Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión haremos el reto dibujando con corrector, así que manos a la obra. Bien, lo primero que haremos es copiar nuestro boceto sobre una cartulina negra. Una vez todo listo, comenzamos con el reto. I don't wanna die young, oh 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 oh. I'm right back to my old ways, yeah yeah. So tonight I do my own thing, yeah. Sometimes it's hard to maintain. Getting gone, getting soft, stopping no pain. Rayos, todo iba muy bien hasta que por error manché mi cartulina. Recuerda hacerlo muy despacio para no cometer errores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, cuando el corrector se halle completamente seco, procedemos a delinear. Finalmente con ayuda de marcadores metálicos, agregué algunos detalles. Loving sun is not easy, you know, you know But it makes us feel alive, so we go with the floor Just love me harder, have no mercy on me Just tell me louder, if you're loving me Just love me harder, have no mercy on me Just tell me louder, if you're loving me Perfecto, hemos terminado Comenta si te gustó el resultado Y no olvides darle like y suscribirte para más contenido Just love me harder, have no mercy on me Just tell me louder, if you're loving me Antes de terminar, un saludo muy especial para todas las personas que comentaron en mi último video Muchas gracias por su apoyo Just love me harder, have no mercy on me Just tell me louder, if you're loving me Just love me harder, have no mercy on me Just tell me louder, if you're loving me